Este martes Carlota Corredera se ha derrumbado durante la emisión de «Sálvame» y, por primera vez, ha reconocido que lo está pasando muy mal tras semanas expuesta a críticas por su apoyo incondicional a Rocío Carrasco. Cuestionada por la audiencia e incluso por compañeros como Kiko Matamoros, Antonio David Flores o Antonio Canales, la gallega se siente superada por las circunstancias. Así se lo ha hecho saber a Jorge Javier Vázquez que ha intervenido en directo en el programa para enviarle unas palabras de cariño. El catalán aún apura sus días de vacaciones por el El Mediterráneo, pero se ha puesto en contacto con su colega para hablar ante millones de espectadores de la crisis del programa. «Estoy un poco inquieto por lo que está sucediendo», ha reconocido. «En todos los años que llevamos de programa no recuerdo un terremoto tan profundo», creo. «¿Cómo lo estás viviendo?» «Creo que está siendo complicado», le ha preguntado a la de Vigo. «Jorge Javier», a Carlota, «me parece valiente decir que no estás bien». «La periodista, emocionada, no podía reprimir las lágrimas al escuchar a Jorge Javier abordando esta delicada cuestión de la que ella, hasta ahora, no se había pronunciado públicamente. «Tengo muchas ganas de hablar contigo porque seguro que me va a ayudar». «Ayer me dieron mi primer premio y dije que era un premio que llega en un momento de enorme desgaste personal y profesional porque, efectivamente, lo que lleva pasando aquí desde hace meses a todos nos pasa factura». «A unos más, a unos menos. No te lo voy a negar, este verano para mí personalmente ha sido mi peor verano en e-sálvame», decía. «Entonces, el de Badalona le ha transmitido un mensaje con el que ha pretendido calmarla y ayudarla a superar este delicado bache que la sitúa de manera constante en el centro de todas las miradas. «Para superar este tipo de situaciones, y yo he pasado varias, lo fundamental es reconocerlo y decirlo en público. Y no intentar esquivar la crisis y decir estoy fatal y todo esto me está afectando». «Coges aire otra vez, impulso y continúas. Me parece muy valiente decir que no estás bien. Me parece una señal de gran valentía». «Carlota, entiendo perfectamente por lo que estás pasando. No solo implica a los que lo vivimos. Salpica a toda la familia también. Cuando uno está solo se vive con más tranquilidad y mejor. También tienes que preocuparte de que los que están a tu lado intenten no sufrir», añadía. «Entiendo que a veces tienes un traspiés y tienes que entenderlo. El hecho de que te estén dando hostias sin parar. Uno tiene que sentarse y decir, ¿qué está pasando?», le ha recordado el presentador. A lo largo de sus casi 30 años de carrera televisiva, Jorge Javier ha tenido que pasar por situaciones similares. Estar sometido a un juicio constante es algo que ha vivido en propias carnes. Por eso crees haber algunas pautas para minimizar el impacto y no venirse abajo. Uno en este tipo de situaciones tiene que sentarse y decir, ¿qué está pasando? Hablar con uno mismo. Y decir, «a lo mejor tengo que cambiar en esto, decidir a quién escuchas o seguir adelante con todas las consecuencias». Todo esto al final enseña muchísimo, recordaba. En este sentido, la presentadora ha admitido que «la catarsis definitiva es cuando tú te mojas». Tampoco ha ocultado cuál es el origen del trance que la tiene hundida. El desgaste personal y profesional tiene mucho que ver con la serie de Rocío y con el posicionamiento. Carlota, vulnerable, ha agradecido sus consejos. Consejos que Jorge Javier ha querido dar al resto de compañeros de «Sálvame» para que entre todos sean capaces de superar las adversidades que afronta el programa. En estos momentos estoy feliz con «Sálvame». Estoy feliz con el programa. El programa es un fiel reflejo de la vida y jamás me había sentido tan identificado con un programa. Y quiero luchar por él y que todos luchemos por él. Y que sigamos entreteniendo y que sigamos acompañando a la gente. Las dificultades lo que nos hacen es unirnos, plantearnos cosas, luchar y seguir adelante. Lo importante es seguir adelante y seguir siendo felices. Te envío todos mis besos. Muchísimo cariño, recuerda que todo esto pasará, sentenciaba. Gracias por ver el video. Te envío un podcast de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Gracias por ver el video.